Chicos, este que veis aquí es Kylian Mbappé Y sí, este que veis aquí es su camiseta Y como todos sabéis, juega en el Real Madrid Tengo 24 horas para conocer a Kylian Mbappé Que actualmente para mí es el mejor jugador del mundo Así que tendría que ir al Santiago Bernabéu para poder verle Vale, creo que tengo una idea Voy a llamar a Piquete porque creo que tiene el carnet de socio para mañana ir al partido ¿Cómo vas bro? ¿Te pillo bien? A ver, necesito que me hagas un favor Pero tú eres socio del Madrid, ¿no entiendo? Sí Nuestra misión estaba clara Y era asistir al siguiente partido del Real Madrid Que jugaba en el Santiago Bernabéu Jugaba el día siguiente contra el Valladolid Y para conocer a Mbappé teníamos que entrar a ese campo ¿Esta de socio? Esta ¡Uuuh! Esa, esa misma, vale, sí, esa misma ¿Tú crees que me la podrías dejar para mañana ir a ver el partido del Madrid? Bueno, raya mucho lo que te voy a decir ¿Qué pasa bro? Sí, loco, lo he prometido ya tío No me lo puedo creer Dime que no es verdad No me lo he prometido con esto tío Le he prometido a un chaval que le hacía muchísima ilusión Y me la pidió hace como una semana bro O sea, no me la puedes dejar, ¿no? Imposible Vale bro Pues nada tío Pues muchas gracias Chao Adiós Adiós piquete Efectivamente no conseguimos el carnet de socio del Real Madrid Así que la siguiente opción era comprar entradas desde la página web del Real Madrid Lo que no sabía es de que estarían agotadas Y literalmente Están todas las entradas agotadas No me lo puedo creer Cuando todo estaba perdido y pensaba que no conocería a Kylian Mbappé Pasó lo siguiente ¿Bro? ¿Me escuchas? ¿Quién tal? Sí, dime, cuéntame Tengo buenas noticias Vale Es que parece ser que he conseguido a todas para ir a ver a Mbappé al Bernabéu ¡Vamos! Vale, vale Y... Pero, pero, pero No Hay un pequeño hándicap A ver, no cuéntame el problema tío Tienes que venir a buscarlas al campo de español ¿Cuándo? Hoy mismo ¿Hoy? Pero hoy juega el español Desde las nueve que empieza el partido O sea, he de ir a buscarlas al campo y me las das tú en persona Literalmente tienes tres horas Aquí te espero Vale, bro, pero hay entradas para ver el partido, ¿no? Al menos Al del Madrid y al del español Al del Madrid y al del español, a los dos Tienes entrada para los dos si lo quieres, papi Vale, pero... Vale, pues Nos vemos ahora Bro Coge el coche Y ven Aquí están todos los días Venga Chao Adiós Adiós Vale, amigos Si vamos a buscar a Fer Ahora mismo Tenemos entradas para ver a Mbappé Así que Hay que irnos La misión era fácil Si quería conseguir las entradas para ver a Kylen Mbappé Tenía que dirigirme hacia el campo del español Encontrarme con Fer Y que él me diera las entradas Y lo mejor de todo Es que podríamos disfrutar de la zona VIP del estadio Así que Vamos dirección Para ir Cabales Nos encontramos ya en lo que sería El campo del español Fijaros Es una barbaridad Es gigante El partido empieza ahora Así que ahora solo falta encontrar La zona VIP Ver nuestro asiento Y ver que famoso nos podemos encontrar Ah, y también Encontrar a Fer Para que nos dé las entradas Así que Vamos a buscarlo Esto de aquí chicos Es nuestro asiento Estamos ya en el campo Y la verdad que hay un ambientazo Increíble La verdad Hay que decir que está un poco vacío Pero esto ya empieza Amigos Estamos ya en el campo del español Aquí veis Segunda parte Por ahora va cero a cero No paran de gritar Está pasando Pero bueno Estamos ya con Fer Bro Me has dicho que si venía aquí Al campo del español Y ya hemos visto la zona VIP Hemos visto los asientos Faltaría que me dieras la entrada para ver el empape mañana Lo tenemos Lo hemos conseguido Lo tienes Tengo que decirte que no se va dentro de una VIP Pero bueno Tengo que conocer Bueno Tengo aquí A ver Entraditas, bombas ¿Una? ¿Y la otra? Nooo Mañana vamos a ver la media Mañana ¿Dónde quedamos? 10 de la mañana Estación de Sars Nos vemos mañana chicos Vamos a conocer Mbappé Adiós 12 horas más tarde ya tenía las entradas Para asistir al partido del Real Madrid Y poder conocer a Kylian Mbappé En ese momento todo parecía que iba bastante bien Hasta que llegué al campo Y me di cuenta de que no tenía nada preparado Y por eso tenía que ponerme las filas Y completar las siguientes misiones Para entrar al campo con todo preparado Para conseguir estar lo más cerca de Kylian Mbappé Pero nuestra siguiente misión va a ser conseguir algo Para captar la atención de Mbappé Ya sea una máscara o un disfraz de Tortuga Ninja La camiseta del Real Madrid Si puede ser de Mbappé también Y la siguiente misión va a ser entrar al estadio Y sí, encontrar a Fer que nos dé las entradas ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Inglis? ¿Spanish? ¿Inglis? ¿Qué es esto? Están aquí grabando también ¿Puedo comprarme? ¿Máscara? No Por favor, me gusta ¿Puedo comprarme? ¿10 euros? Ok ¿En serio? Ok, gracias Bueno chicos, vamos a comprar la máscara Para captar la atención de Mbappé ¿En serio? Ok, pues nada chicos Vamos a darle los 10 euros Y nos va a dar la máscara Ok, one second Vale amigos Literalmente estoy aquí pagándole la máscara Ok, for you Thank you friend Bye Adiós Le conseguí comprar por 10 euros Me está rayando un montón Mirad chicos, todo el mundo me mira Hello Mirad amigos, aquí tenemos a Mickey Mouse Mbappé 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 Adiós Creo que chicos, que uno se ha dado cuenta de que soy yo Ha dicho, es ataque, es ataque Pasa que como voy así, nadie lo sabe Hola Mis amigos Vale chicos, mirad Hay una tienda aquí de camisetas Que venden bufandas de todos los equipos Camisetas de Mbappé Vamos a ver chicos, que es lo que puede llegar a valer esto A ver Buah, tiene aquí hasta un cuadro de Mbappé 15 euros A ver ¿Cuánto vale camiseta Mbappé? 50 euros Buah 50 euros chicos Vamos a preguntar Vamos al otro lado a preguntar Está muy caro, está muy caro Llega el bus del Madrid Ahí al fondo Se está liando, eh Se está liando aquí todo el mundo Preparado No me lo puedo creer No me puedo creer chicos Que ahí delante hay un chico Con la camiseta de la miña mal Con dos cojones Di que sí, aquí En el Bernabéu Mirad chicos Toda la seguridad que hay Todos los coches de policía Estamos chicos ya Yendo hacia la tienda del Madrid Para conseguir la camiseta Fijaros toda la gente que hay Literalmente para entrar, eh Y aquí la gente comprando la entrada a última hora Aunque yo creo que No sé si están agotadas Bueno, ¿se pueden comprar entradas? No Solo por el mercado Ah, vale Pues nada chicos Como os decía Literalmente Agotado No sé si está desde la web también agotado Pero en físico No dejan comprar entradas Vale amigos Acabamos de entrar a la tienda del Madrid Y mirar todo esto de aquí Es una locura la de gente que hay Aquí hay como pantallas y demás Y la tienda que está arriba Nos han dicho Nos hemos encontrado un suscriptor Vale a ver Porra para el partido de hoy Pues yo creo que 3-0 para Madrid 3-0 y goles de quién? ¿Mbappé? Sí ¿Sí? ¿Un Mbappé? No, dos Mbappé y creo que uno Vini Uno Vini Venga va, confiamos Un saludo tío Mira bien Adiós Mirar chicos la tienda Lo grande que es Hostia, no me lo puedo creer Hay algún mexicano Vale amigos Hemos conseguido encontrar Una camiseta de Mbappé Mirar todas las calladistas Mbappé Vinicius Bellingham Están todas No sé si es mi talla Hola ¿Qué tal tío? Saludo Así que Vamos a comprarla A ver qué es lo que nos cuesta Mirar chicos Aquí está la otra La que es naranja Aquí tenéis la de Madrid Y si no me equivoco Ahí está la de Vinicius Y la de Bellingham Pues nada chicos Salimos de la tienda Camiseta de Mbappé al final Hemos conseguido encontrar nuestra talla Mirar que locura Nos ha costado 165 lomos Más Personalizarla Así que bueno Ha costado una pasta Pero tenemos camiseta para entrar al partido Camiseta También tenemos Skin de Tortuga Ninja Ahora se lo falta encontrar En nuestras entradas Y entrar al estadio Amigos Estamos listos para entrar Estamos aquí con Fer Vamos ¿Tiene las entradas? Tengo las entradas Pobro Vamos para adentro Yo voy Con la camiseta de Mbappé Máscara de Mbappé Y tú vas del Valladolid Tío no me jodas Va con el otro equipo Qué cabrón Bueno chavales Vamos para adentro Y finalmente había llegado el gran momento Ya teníamos todo preparado Para entrar al campo Así que pasó lo siguiente Estamos dentro bro Dios Esto ya es una locura Amigos Se puede decir Que estamos dentro Del Santiago Bernabéu Vale amigos Me han dicho que me quite la máscara No me dejan ir de infiltrado Pero estamos dentro Chicos Estamos dentro Vamos a ver ahora Cuál es nuestro asiento A ver cuál es Dios Es gigante Mirad Amigos Ya estamos dentro del estadio Con la máscara de Mbappé Y con la camiseta Del grande A ver si consigue Creo que sí Que lo que nos ve Al menos Desde lejos Ahí la tenemos Este vichitos Es nuestro asiento La verdad Nuestra madre Nos ha costado 130 euros la entrada Y estas son nuestras vistas al campo Ahí veis chavales Entra el Valladolid A calentar El partido 1 había empezado Pero ya teníamos visión De Kylian Mbappé Estaba entrenando Por primera vez En el Santiago Bernabéu Era el debut De Kylian Mbappé La gente estaba como loca Todo el mundo gritando Y nosotros teníamos El plan más que listo No me creía Que después de tanto tiempo Hubiese estado Tan cerca de Kylian Mbappé Y lo pudiera conocer En persona Y cada vez Quedaba menos tiempo Para que empezara el partido Así que si habéis llegado A este punto del vídeo Comentar todos Una tortuga En los comentarios Para saber que habéis llegado A este punto Suscribiros Y dejar un buen like Si de verdad Queréis que siga haciendo Estas cosas Imposible gol de Mbappé Chicos Así que ojo Ahí Nada, nada Chicos Chavales Primer ataque El Valladolid Cercano A nuestro lado Están aquí Voy a sacar el córner Pues nada amigos Literalmente me he pedido Un monster Con este vasito Del Real Madrid A la media parte Una locura chicos Que no tengan agua Pero bueno Creo que el partido Ya ha empezado Así que Hay que darse prisa Y ir para allá Chavales Finalmente 3 a 0 Victoria En Madrid 3 a 0 Gones de Hendrik Ebrahim Y dejo de Valverde La verdad chicos Partidazo Una pena que Mbappé No haya marcado gol Partido finalizado chicos Aquí veis Todo el mundo Yéndose ya No hemos conseguido Ver a Mbappé Os voy a decir una cosa Tengo su camiseta Y tengo el disfraz De Tortuga Ninja Así que si este vídeo Tiene más de 20.000 likes Voy a ir A un entrenamiento Para conocerlo en persona Se acabó Y si te ha gustado este vídeo Pulsa por aquí Para ver este Que también sé que te va a encantar Hasta la próxima